El presidente nacional de Coparmex, Alberto Espinosa, afirmó que la reforma laboral busca promover el crecimiento en el país y que su función principal es crear competitividad. Acotó que no se buscarán dañar a los trabajadores y que con la aprobación de la reforma no se perderán las prestaciones salariales. No está dañando los derechos de los trabajadores, está respetando los derechos del trabajador y para la empresa hay un gran beneficio. ¿Cuántos jóvenes hoy en día dicen, caray, yo quisiera trabajar cuatro horas diarias en una empresa para ir aprendiendo y que me paguen? Pues lo puede hacer a partir de la reforma laboral si es aprobada con esta flexibilidad. Que todos tengan las mismas oportunidades de empleo, eso es lo que estamos buscando en el tema de la flexibilidad, que se pague por hora y siempre con el tope. O sea, se dice que ahora van a ganar siete pesos. Si trabaja dos horas le van a pagar el salario mínimo, completo. Tiene que ser, esa es la base, no más las dos horas. O sea, se paga por lo menos el salario mínimo. Si trabajaste dos horas o tres horas, te van a pagar el salario mínimo. Las prestaciones se tienen que mantener, no se están afectando las prestaciones de los trabajadores, se acumulan en la misma proporción en la que se está participando. Manifestó que el próximo gobierno debe de buscar una serie de reformas para hacer más competitivo al país. Las reformas que acaba de plantear el presidente electo sobre constituir la Comisión Nacional de Anticorrupción y hacer a los institutos de acceso a la información estatales ciudadanos, independientes y autónomos, es el primer paso que yo creo que se va a dar y se va a generar para combatir la corrupción. Ese tema y la transparencia sobre todo de recursos públicos generados hacia los estados y hacia los municipios. Y por otro lado, la necesidad que tenemos de dar un paso importante en la reforma hacendaria que pueda realmente darle recursos al Estado para poder cumplir con los compromisos que tiene. Hoy en día el presupuesto está tan cerrado que pocas oportunidades se pueden generar para atender los programas sociales y los compromisos que asume el presidente electo. Entonces, vemos importante la reforma hacendaria, importante la reforma energética, sin privatizar Pemex. Eso lo aclaro inmediatamente porque luego nos vamos nuevamente con que ya queremos privatizar Pemex. Y nada tiene que ver, tenemos que seguir manteniendo la soberanía de Pemex, pero sí permitir precisamente la inversión privada. Con imágenes de Jairo Javier para Imagen del Golfo, Bogar Reyes.